El joven Juan Almada viajaba en el interno de la línea 276, Islenia Metropolitana, que volcaba ayer por la tarde. En un ratito también vamos a dar a conocer la lista de pasajeros de Carmen de Areco, pero vamos a conocer primero su palabra. Juan, agradecerte. No sé si estás en Carmen, si estás en otro lugar, pero ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mel. Sí, yo ya viajé de vuelta a Capital hoy. Me tocó, por suerte, una de las partes más leves de todo lo que fue el choque. Me irán a ir al taller mismo a la noche. Tengo algunos golpes, pero no hay gravedad. ¿Dónde estabas ubicado al momento del accidente? Yo estaba en un asiento antes de la escalera sobre la parte derecha, atrás. ¿En los primeros asientos? No, en los últimos ya. Ajá, está bien. ¿Recordás cómo fue la maniobra? ¿Cómo fue ese momento? Que obviamente uno piensa lo peor, está en un estado de shock. ¿Qué alcanzaste a ver o qué es lo que pudieron hablar entre ustedes una vez que sucedió esto y se pudieron reencontrar? Sí, nada, el chofer venía quizás un poco rápido para lo que era el día. La ruta no estaba en su mejor estado y justo en esa zona la calle tenía tierra por las obras que están haciendo. Claro. No recuerdo si fue con la rueda adelante o con la de atrás, muerde la banquina, se le va hacia un costado, la parte de atrás, y él intentó estabilizarlo, pero no puede. Y terminamos haciendo un trompo, caemos a la banquina y volcamos al costado. Claro. ¿Iban todos ubicados en sus asientos o había gente parada? No, gracias a Dios había poca gente en el colectivo, éramos alrededor de 20, no recuerdo si un poco más, y no, estábamos todos sentados por suerte, si no hubiese sido distinto a la historia seguramente. Y sin cinturón, ¿no? Esa es lamentablemente una de las características de este transporte, ¿es así? Sí, sí, lamentablemente ninguno de los vehículos que son de transporte público cuentan con cintos de seguridad, tienen solamente las barandas para los que van parados, pero en casos como este lo único que te queda es agarrarte de lo que puedas y así todo con el impacto fue imposible, quedamos todos estampados de un costado del colectivo. Claro, esa imagen para ustedes y nosotros que tratamos de situarnos en ese momento es inexplicable realmente porque en la ubicación en la que queda el colectivo que estamos viendo en las imágenes y sobre el barro, ¿cómo fueron esos minutos de desesperación para querer salir? Ante también la espera de la llegada de auxilio de los bomberos, ¿cómo empezaron esos primeros momentos para querer escapar de este vehículo? En el momento del despiste, la verdad fue desesperante, una mezcla de angustia, impotencia, miedo, la verdad que inexplicable. Todavía por ahí hoy me viene el recuerdo exacto del momento y me genera como piel de gallina, es algo que la verdad no se lo desea a nadie, pero una vez que pasó el golpe y yo me sentía entero, me sentía que estaba bien, instintivamente me puse a ver cómo estaban los demás y empezar a ayudar a los que se pudiera. ¿Y cómo fueron saliendo? Porque ahí uno antes de que llegaran los bomberos tal vez había un vidrio roto del frente, del colectivo, ¿cómo fueron saliendo improvisadamente? Sí, uno de los vidrios, no me acuerdo ahora bien si era el de frente o el de atrás, me parece que era el de atrás, también estaba roto, empezamos a salir todos por ahí. Yo me quedé adentro porque había una chica que quedó con el brazo apretado en una de las ventanillas y nada, como lo que vos sabías, yo fui bombera, entonces me quedé para tratar de calmarla y de ver qué ayuda le podía dar dentro de mis posibilidades en ese momento hasta que llegaron las ambulancias y el equipo de bomberos. Exactamente. Bueno, ¿cómo fueron trasladados hasta Giles o hasta el hospital más precisamente? Porque están todas las unidades de los bomberos de Giles, pero ¿cómo fue el ubicarse hasta allí? Primero llegaron ambulancias, creo que eran de servicio privado, por lo que no estaban vestidos, empezaron a trasladar a las personas que estaban más graves, había varias personas con golpes que tenían sangre, otras que por ellas se las veía que estaban muy doloridas, tenían golpes de consideración y después a los que nos veían que estábamos bien, nos pedían que nos quedemos quietos, igual nos colocaron el cuello ortopédico para inmovilizarnos, nos pedían que nos quedemos quietos hasta que llegaron las ambulancias y no, la verdad que el trato tanto de bomberos como del personal de las ambulancias fue muy humano, nos trataban de calmar y sacar del contexto en el cual estábamos. Claro. ¿Y cuándo fue el momento que te pusiste en contacto con tu familia? En un primer momento, como te dije, yo estuve con la chica, estuve tratando de llamar a su hija, porque ella me pedía por favor que no sabía si iba a salir de eso, por la situación en la que estaba, tenía sangre en la cabeza, y en el momento en el cual ya llegó el personal para ayudarla, yo ya tenía un par de llamadas perdidas y pude contactarme con mi familia, avisar que estaba bien, que iba a estar ayudando y que nos iban a trasladar al hospital. Bien. Juan, hoy volviste a viajar entonces, ¿fue por este mismo transporte? Sí, sí, bueno, me tocaba venir a Capital, tenía que venir de todas formas, tuve que viajar en el mismo transporte y justo a la misma hora me tocó, fue un poco duro el momento, pero por suerte estaba con mi hermana y mi vieja, estaba viajando con ella, así que no fue tan grave la experiencia. Claro. ¿Y qué heridas resultaste vos en este accidente? ¿Qué heridas tuviste? Nada grave, pero tengo un par de cortecitos en la mano izquierda, uno en el pómulo derecho, un corte un poquito más grande en el tobillo derecho y una contusión bastante grande en la zona de las lumbares y del hombro izquierdo. Pero nada que me haya generado ni fisuras ni fracturas, son todos golpes, más que nada. Claro, bueno, que no te impiden hacer la vida normal. No, 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 gracias a Dios me dijeron que podía estar bien, que podía estar tranquilo, que me cuidara estos días de los golpes, más que nada, y nada, eso. Bueno, Juan, muchas gracias por aceptar esta comunicación y que el recuerdo trate de borrarse de a poquito, que te queden los buenos momentos de estos viajes que uno como estudiante, como trabajador, realiza con la isleña y cualquier cosa que necesiten o si hay alguna otra cuestión para comentar, se quiere llegar tal vez a mayores haciendo alguna observación o demanda con respecto a la empresa. Bueno, estamos a disposición para también contar esa información. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Buenas noches. Hablábamos con Juan Almada, que era uno de los que viajaba en esta isleña metropolitana 276. Ayer pasó el mediodía hacia San Andrés de Giles. En el kilómetro 105 ocurría este siniestro. Algo nos relataba Juan respecto de cómo habría sido la maniobra por la que mordieron uno de los laterales y quedaron sobre el descanso donde se están realizando las obras para la autovía. Aquí tenemos entonces el listado de vecinos que han sido afectados en este accidente. Afortunadamente no hubo víctimas fatales ni heridos graves. Por disposición del intendente Marcelo Escanzi se acercaban al hospital municipal de San Andrés de Giles, el jefe de gabinete Iván Turri, el coordinador de defensa civil José María Vélez y el director de desarrollo social Adrián Oscar. Desde el hospital habían informado ayer que el colectivo estaba integrado por 24 personas, incluido el chofer, 12 personas de Carmen de Areco, 5 que permanecían en estado de observación internados. Tenemos aquí la lista entonces Brenda Longo, Tiago Pérez, Clara Balmaceda, Ricardo Ferreira y Norma Vitorel. Vamos a decir que Tiago Pérez es un niño. Fueron dados de alta Liliana Puyo, que hoy también dio su testimonio para Radio Síncope, Juan que hablábamos ahora de 20 años, Juan Escalón, Valentín Balmaceda de 3 añitos, Natividad Cabaña Roja, Fátima Balmaceda de 6 años y Santino Pérez de 3. Muchos niñitos también que han pasado por este mal momento a su corta edad y esperemos que se estén recuperando todos ante cualquier eventualidad. Está nuestro medio a disposición para lo que sea. También se dispuso una combi municipal para que estuviera al servicio de los vecinos, facilitando el regreso de los pasajeros y sus familias a esta ciudad, conducida por el director de tránsito Fernando Alaniz. Se agradece la atención recibida por parte de todo el hospital de San Andrés de Giles y de funcionarios de dicha municipalidad, así también a los medios de comunicación que han informado con seriedad y respeto, permitiendo llevar tranquilidad a las familias de Carmen de Areco. Este es un comunicado que recibíamos un parte oficial, podríamos denominarlo así, desde la Coordinación de Defensa Civil. Esperemos que no se repita, que se tomen cartas en el asunto. Las altas velocidades en estos transportes, lamentablemente, están naturalizadas. También la ausencia de este dispositivo de seguridad elemental y que sin el cual no deberían circular estos transportes públicos. Así que es dentro de todo una desgracia con suerte. Lamentamos decirlo así, pero fue una desgracia con suerte. Y aquí teníamos a Juan Almada para que lo comentara.